Esta semana en la Cámara Colomboamericana Amcham Colombia, participamos en el ciclo de conversatorios de la Contraloría General, en donde expusimos los avances y logros del comercio exterior de Colombia gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hablamos de las oportunidades comerciales, desarrollo y competitividad que tendrá Colombia con la implementación de la tecnología 5G en un conversatorio convocado por el tiempo. Participamos en el encuentro del Cluster de Software de la Cámara de Comercio de Bogotá, destacando la importancia del proceso de internacionalización empresarial, en el cual Amcham Colombia es aliado de las empresas. Tuvimos una nueva sesión del Comité Colombia-Estados Unidos con la participación de la ANI para conocer la agenda del sector infraestructura en el país y sus apuestas para los próximos años. También tuvimos Comité Agroindustria para conversar sobre las oportunidades digitales y tecnológicas en el campo colombiano a partir de la estrategia Agro 4.0. Realizamos con éxito nuestra misión de inversión al Perú para el sector textil y moda, en donde tuvimos una completa agenda técnica que incluyó una reunión con el Ministerio de Comercio Exterior del Perú, además de importantes empresas del sector como lo son maquiladoras y productores de fibras. Estas empresas atienden el mercado estadounidense con el modelo de paquete completo. Con la formación sobre finanzas personales, culminó el ciclo de capacitaciones técnicas para el cierre de brechas laborales que realizó Amcham Colombia en el marco del programa Talento AI. Fueron más de 400 migrantes venezolanos quienes participaron y adquirieron los conocimientos especializados que facilitan la inserción laboral. Ya son 134 beneficiarios de Talento AI que se han vinculado al mercado laboral. Visítenos en www.talentoai.co y conozca más de este programa. Desde el área comercial y de mercadeo, continuamos nuestro trabajo con afiliados, realizando balances de gestión de planes de acción y utilización de servicios para garantizar un mayor aprovechamiento de la membresía. Adicionalmente, sostuvimos reuniones con empresas de diferentes sectores de la economía, como logística y transporte, educación, consultoría y servicios, agrícola, tecnología, minero energético y financiero, exponiendo servicios y el valor agregado de formar parte de nuestra comunidad Amcham Colombia.